Estamos en estado de alerta, como está todo el mundo, firmar no es una isla, como digo yo, a la situación complicada que hay a nivel nacional, del cual tampoco la provincia está exento, y firmar, por sobre todas las cosas, dado estos casos puntuales, que vos estabas hablando de Basali, de Daza, empresas que vienen ya hace tiempo con un problema, más allá de la coyuntura que estamos viviendo hoy. Bueno, estamos en permanente contacto con autoridades nacionales, con autoridades provinciales, casualmente esta mañana estuve hablando telefónicamente con la Ministra de Producción, nosotros la semana pasada hemos formado parte de una reunión muy importante que ha hecho el Ministerio de Producción, convocando a los intendentes de todo el sur de la provincia, y bueno, cada uno expresó los inconvenientes que hay puntualmente con la industria metal mecánica, lo cual es fuerte y lo más importante de la ciudad. Más allá de la situación de Basali, sabemos que esto repercute en el resto de la población de Firmat, recordamos a esta semana, Cortes y Plegos también estuvo con paro de actividades, porque son proveedores de esta fábrica. ¿Cómo ves la situación del resto de los vecinos, teniendo en cuenta esta problemática que se está dando en la industria metal mecánica? Mirá, yo recibo mucha gente en la municipalidad, recorro los barrios, hablo con muchos vecinos, y la gente que uno habla hoy nota sinceramente eso, hay una caída importante desde el punto de vista de lo que es la inflación, que sinceramente es el peor impuesto que puede tener un vecino de la ciudad, y eso afecta en su economía familiar, y hay mucha gente que, bueno, que más allá de la situación de Cuyuntura, el tema de las tarifas, que no llega a fin de mes y que esto se viene agravando cada vez más, también notamos que la gente se acerca al municipio no a pedir, sino a pedir algo que es lo más digno para una persona que es el trabajo. Y bueno, ahí tenemos que estar nosotros como Estado, no dando más trabajo porque a veces eso nos hace difícil, pero sí conteniendo y ayudando a la familia a cubrir las necesidades básicas que tienen que ver puntualmente con la salud, gente que se le ha cortado la hora social y tiene que estar en estado presente garantizándole una salud digna, como así también la alimentación. Y bueno, un tema que ha aparecido ahora, que sinceramente lo vemos que día a día se incrementa, que es el tema de los alquileres. ¿Recibiendo menos coparticipación, Intendente? Con relación al mes, la última que recibimos fue la primera quincena del mes de julio, recibimos un 50% menos que el mes pasado y un 15% menos que la misma quincena del año anterior. Ha habido una baja importante en la coparticipación y eso también... ...dada que aumenta la asistencia social, pero al mismo tiempo baja el ingreso del dinero. Los números nos cierran porque estamos haciendo una política desde el punto de vista administrativo, la eficiencia, al trabajo que viene haciendo el Secretario de Finanzas de la Municipalidad, el contador Ullo Grini, y bueno, y también la muy buena predisposición y el acompañamiento por el resto de la Secretaría. Estamos reasignando partidas y como en una situación de complicaciones, de épocas complicadas, lo que hacemos es reasignar y darle prioridad a lo urgente, más allá de que lo importante es lo que vale, pero en este caso, bueno, estamos reasignando algunas partidas, pero cubriendo lo que te decía antes. En ese sentido, bueno, estamos trabajando y también recibiendo algún tipo de contención y de apoyo, tanto del gobierno de la provincia como de los legisladores que ya te decía.